¡Ey! ¿Qué? Pasturería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el United Y vamos a continuar, hoy vamos a hacer el vídeo con el nuevo estilo que veníamos haciendo últimamente, ¿vale? Podéis, tendréis en la descripción una encuesta para votar si queréis que haga los vídeos como antes o como ahora Y bueno, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? En modo carrera, estábamos haciendo dos meses por episodio Y en Liga Master, en el vídeo que hicimos del Barça esta semana Tampoco hemos podido seguir mucho eso porque como era el final de temporada, pues tampoco teníamos que terminar la temporada y ya está, ¿no? ¿Y aquí qué vamos a hacer? Pues aquí estamos a finales de diciembre, como veis Entonces vamos a terminar el mes de diciembre que quedan por aquí Un par de partidos y vamos a hacer el mes de enero entero, ¿vale? En vez de hacer dos meses, pues hacemos un mes y un poco Como además es el mes de enero, que es el mercado de invierno, seguramente hagamos renovaciones y todo eso Pues eso que nos llevamos Tenemos partidos interesantes hoy, ¿vale? Jugaremos contra el Tottenham, contra el Arsenal, contra el Chelsea Tendremos Copa también contra el Barley Va a ser un episodio muy interesante Y nada, sin más, vamos a comenzar Tenemos partida contra el Tottenham Y lo primero que vamos a hacer es preparar al equipo para este partido Vale, este que veis aquí será el once para el partido, ¿vale? Partido contra el Tottenham, partido bastante, bastante duro El partido que vamos a ver en este episodio será contra el Chelsea, ¿vale? Que además es el último Y vamos allá, vamos a saltarlo Y ganamos 0-2 al Tottenham, claro que sí También gana el Manchester City Y de momento seguimos líderes a 10 del City Y también a 10 del Chelsea De momento bastante bien, ¿eh? Estamos bastante bien y me está gustando, tío Smalling, que sube a 70... que baja Perdón, a 79 Y seguimos Smith Bauer Es elegido mejor jugador de Asia Me importa Ranking del club es actualizado Y estamos en la sexta posición por detrás En Manchester City Paris Saint-Germain Juventus Real Madrid Y Barcelona Amaral es elegido mejor jugador de Sudamérica Aquí tenemos el once, ¿vale? Que se va a enfrentar a Arsena Con De Gea Smalling ha entrado por ahí South El Aini en el medio Y Rashford arriba 92 espíritu de equipo Vamos a saltar partido Y vamos a por otra victoria más Ahí está Ganamos unos 4 al Arsenal Joder, tío Estamos en una buenísima racha, tío Ganamos unos 4 al Tottenham Ganamos unos 4 al Arsenal Y ahora mismo sacamos 12 puntos al segundo Que es el Chelsea Equipo del mes de la Premier Con tres jugadores en nuestro equipo Pogba, Alexis y Lukaku Acabamos de entrar en el mercado de invierno Y como veis ahí Hay jugadores nuevos en el final Ahora le echaré un ojo Tenemos una oferta por Smalling Del Cristian Y después tenemos a Andreas Pereira Que se ha ido cedido Y también a Ángel Gómez Hemos llegado a un acuerdo Para el fictaje del Unim ¿Vale? Nos costaría 2.900.000 Un poco menos De su cláusula de recesión Y cobraría 457.000 Menos de lo que cobra actualmente En el Leganés Fictamos al Unim Y También lo que vamos a hacer Es ceder a Cobar ¿Vale? Que hasta ahora era nuestro tercer portero Tenía una oferta de cesión Y ahora pues podrá salir Y podrá tener minutos En otro equipo 11 para el partido Contra el Burmout Con Gorana en la portería Rojo Que ahora va a empezar a entrar en las rataciones Porque Smalling parece que va a salir Y Lingard Que también entra arriba Andrés Pereira por ahí por el medio Vamos a enfrentarnos al Burmout En casa Y vamos a ganar Joder 3 a 1 Ahí está Tío Bueno victoria También estamos ya con el tema renovaciones ¿Vale? Estoy mandando bastantes renovaciones a los jugadores Y eso no os lo voy a enseñar Porque me parece una pérdida de tiempo Y nada Pues seguimos ahora con Lukaku Que tiene el apodo del Guaje El Guaje Lukaku Madre mía Vale Vamos a renovar a Martial Vale Martial Que pasa que cobrar 4.200.000 a 7.400 Es lo que hay Andrés Herrera De 3.800.000 a 5.700 Es lo que digo Es lo que hay tío Los jugadores van a cobrar más con las renovaciones Lingard de 3.300.000 a 4.600.000 Mira este es uno de los que sube poco La oferta por Pogba es ridícula Sin más El Crystal Palace ha llegado a 18.500.000 por Smalling Podríamos llegar a pedir un poco más Pero vamos a aceptar esto Y con esto Vamos a ir a por un central Un central de calidad Ahora veréis quién es 11 para la partida contra el Barley De Copa Vale Jugará Luning Debutará con el equipo Lindelof que juega Diogo Dalot Rojo Fellaini Martial 91 de Espiritu de equipo Y por supuesto Espero Que ganemos Al Barley Gracias 0-1 Víctoria frente al Barley Avanzamos en la Copa Y nuestro próximo rival Será el Liverpool Anda Mira pues un rival flojo Sí Sí Muy flojo Ojo porque se viene el Balón de Oro Que es para Messi Ridículo Mejor entrenador Ernesto Valverde Y mejor jugador Leo Messi Ridículo Simplemente ridículo Vamos a conseguir Renovar a Jones También vale 2 millones más Va a pasar a cobrar Pero es lo que hay Vale Llevo diciéndolo un rato Pero es que es así Y Sau Pues va a cobrar 3.700.000 más ¿Qué hacemos? Tío No queda otra posibilidad Solo nos quedan Dos jugadores Que acaban con Contrato esta temporada Uno es Valencia Al que paso a renovar Y no me deja de meterle A más años ¿Vale? Porque no sirve de nada Renovación Y otro es Hamilton ¿Vale? Que está cedido Y no puedo renovarlo Ahora mismo Así que nada Acaba el contrato La próxima temporada Así que de momento Sin problemas Este es el jugador Al que quiero fichar Se llama Lucas Hernández Y me está tocando Muchísimo los huevos ¿Vale? He intentado ya Negociar dos veces con él He pagado su cláusula ¿Vale? Así que el problema No es con el Atlético Sino que es con él Que lo dejo en un 85% Y en 85% Me ha rechazado dos veces Lo intentaremos Ahora una tercera Y espero Que podamos Traer a este jugador Tío El líder Puede mostrar interés En Lukaku Existen muchas posibilidades De que pague la totalidad De su cuota de rescisión Así que sería un buen momento Para mejorar el contrato Esto es mentira ¿Vale? Esto es mentira Nunca te he pagado la cláusula Pero bueno Vamos a echarle un ojo A esto de Lukaku Ya me lo habían avisado antes Pero es que yo El cláusulo de Lukaku Es de 39 millones y medio No sé Vamos a intentar renovar A este jugador Pero vamos Ya os digo que No sé La cláusula Venga Podemos subirle la cláusula Podemos subirle un poco La cláusula 45 millones Pero no le puedo meter Más años de contrato Y va a cobrar Va a pasar a cobrar 12 millones Ahora mismo cobra 6 Se nos va de las manos Se nos va de las manos Porque no podemos traer a Lukas 11 para enfrentarnos Al Leicester ¿Vale? Con Looning de nuevo Que repite la portería Está en azul Tío Está fuerte Y luego Dalot Y Lindelof por ahí Por la defensa Entra Martial arriba 94 Espíritu de equipo Nos enfrentamos al Leicester Y vamos allá Vamos a por otra victoria Más en Premier Y ahí está Ganamos 2 a 0 Y seguimos líderes Con 12 puntos de ventaja Esta Premier Esta Premier Pinta Red Bueno Red Bueno sí Sí No los Reds son El Liverpool No se da igual Looning sube 71 de media ¡Anda! Se va Lucas Hernández Al Brujas Por esto me he rechazado Dos veces Para irse al Brujas Konami Konami de verdad Pero como se va a ir Lucas Hernández Al Brujas Mirando en esta lista ¿Vale? He buscado con estos criterios Central 15 a 23 años Y 78 de media Como mínimo Y buscando aquí Eh Pille a Lucas Hernández ¿Vale? Porque lo vi que tenía Bastantes probabilidades de fichar Y que era uno de los más interesantes Y de repente me he encontrado Aquí abajo A Mukiele Que Mukiele tiene 79 de media Tiene 22 años Y está libre Que está libre Mukiele Tío Que Mukiele suele que hacerle el contrato Y se viene para acá Vamos a fichar a Mukiele Por favor Vamos a ponerle este Mira Mirad el sueldo de Mukiele Mirad el sueldo de Mukiele 1.900.000 Madre mía Qué regalo Alineación para el partido Contra el Southampton Sin Pogba ¿Vale? Va a ser el primer partido Sin Pogba Y veis que el Espíritu cae bastante Hasta 83 Será el general capitán Que no sube el Espíritu Y después tenemos por ahí Aline de Love Está Shaw Ander Herrera Linga Rashford 83 Espíritu de Equipo Como habéis visto Y partido contra el Southampton Partido que nos puede hacer sumar Todos los 3 puntos O nos puede hacer perder 3 Porque no tenemos a Pogba Tío Es que como se nota el Espíritu de Equipo Por favor 83 Espíritu Que no tenemos 20 de Espíritu de Equipo Que tenemos 83 Y perdemos contra el Southampton Pues nada Pues teníamos 12 puntos de ventaja Ahora son 9 Y además Sumamos la primera derrota De la temporada del Liga Primera derrota de la temporada del Liga Y ha sido porque teníamos 83 Espíritu de Equipo Que no teníamos 20 de Espíritu de Equipo Que no teníamos 60 Que teníamos 83 Que tampoco es aquí bajísimo Y aún así hemos perdido De nuevo Sin Pogba como capitán Vamos a poner a Begea En este caso Jugamos en casa Y contra el Barle 82 Espíritu de Equipo Un punto menos que antes Hay varios cambios Hay varios suplentes por ahí Y vamos a ver Esta vez Pogba no es por descanso Es porque ha salido mal Y ganamos Venga ganamos en casa al Barle Y seguimos ahí con nuestra Buena Liga Vale Pues yo he dado un acuerdo Para renovar a Lukaku Veis que va a cobrar bastante más De lo que cobra ahora Pero bueno Le hemos subido a la cláusula Que el juego estaba pesado Con que le subiese a la cláusula Y ya está tío Y tenemos aquí listo también A Mukiele Como veis la cuota de traspasión Es de cero Porque ahora mismo está libre Y le vamos a pagar Un millón setecientos Vale Un salario ridículo ¿No? En comparación con el resto De jugadores que tenemos en el equipo Tiene setenta y nueve de media Tiene veintidós años Es central Y nos va a aportar Yo creo mucho En esta temporada Aquí tenemos ya el once Para el partido Contra el Chelsea Vale 80 de Espíritu de Equipo Como veis por ahí Y bueno pues un once Un once curioso ¿No? Veis que hay muchos jugadores En azul Toda la defensa está en azul De hecho he puesto a Valencia Como centrocampista Porque también estaba en azul Y he dicho Mira vamos a ponerlo también tío ¿Por qué no? Y bueno pues Se nos queda un equipo interesante Voy a poner a Lukaku Como capitán Porque creo que va a ser Una de las referencias De este equipo Durante toda la serie Y nada 80 de Espíritu de Equipo Veis que el Espíritu baja mucho Posbanos están para este partido Y el capitán como digo Lukaku Para que suba el Espíritu de Equipo Y nada Pues con este once así curioso Con Valencia en el centro del campo Nos vamos a enfrentar a Chelsea Y vamos a ver si somos capaces De ganar Ahí estamos ya en el Trafford Si estáis escuchando algún ruido tío Es de la calle No sé que están haciendo tío Están haciendo algo raro ahí Y puede que se haya gustado Durante gran parte del vídeo No lo sé Lo siento muchísimo de verdad Vamos al partido vale Contra Chelsea Y vamos a intentar Conseguir la victoria Ojo el balón de William Gol de mierda O gol de mierda O que ha sido eso Por el juego quizá Falta Habrá sido falta Si Ojo William en el centro Para Hazard Hazard que tira el córner Bueno el córner A la banda tío Ojo balón de Lukaku Para Rashford Rashford Delante de Willy Caballero Y otra vez que la tira el córner Tío Pero que le pasa a los jugadores hoy Pues nos vamos al descanso Con 0-0 Pero hemos tenido alguna ocasión Pero habéis visto Los tiros tan lamentables ¿No? De los jugadores Hemos tenido la posesión Y eso Pero he hecho falta Me está sobrando Valencia ¿Vale? Me está sobrando Valencia Completamente en el centro del campo Y lo que vamos a hacer Es quitar al Lindelof Y diréis ¿Cómo que te sobra Valencia Y quitas al Lindelof? Pues quito al Lindelof Porque Lindelof Está ahí de lateral Bueno es que realmente Lindelof No es que realmente Tampoco está tan mal Tampoco está tan mal Lindelof en el lateral Vale vamos a dejarlo Y vamos a secar a Mata Que yo creo que es aquí Un jugón ¿Vale? Yo creo que puede Pueda hacerlo bastante bien Aquí en En el centro del campo Como diapunta Gol del Chelsea Es que no sé Ha pegado un pase a Morata Morata ha tirado yo creo De primeras Y ha marcado gol Bueno pues Pues está muy bien Despeja al portero Toca al cuaco con Bale Bale que pierde el balón Un pase Para Hazard Y Hazard Que mete ahí un pase Para Morata Que flipas Que de primeras Marca Marca el primer gol Del Chelsea Empezamos perdiendo El partido Ojo el balón De la voz Para Lukaku Lukaku el remate Fuera Otro balón De Lukaku Tío que para Willy Caballero Sin problemas Uy Lukaku que dejaba atrás El balón Para Martial Y Martial Que nada más entrar Tenía la primera ocasión Pues creo que lo sacaba Como ha podido Tío Ahí va el córner Y Mati Está ahí como de chilena La tira afuera Tío Estamos teniendo ocasiones Pero no metemos Tío Buena pared ahí De Martial Conmata Martial Que la pone Lukaku Que no salta A rematar ese balón Ojo Porque ha cogido El contraataque Se ha quedado ahí Lindelof Lindelof Tío Ha roto el fuera de juego ¿Qué haces? Lindelof Por favor Tío Han cogido la contra Y ese pase último Tío Estaba Hazard solísimo Porque Lindelof Ha roto el fuera de juego Lindelof ¿Qué hacías? Lindelof ¿Qué hacías? Tío Mira dónde está Lindelof Ahí rompiendo el fuera de juego Madre mía tío Por favor Nos marca el Chelsea de segundo Y con esto Con esto vamos a perder el partido De todas formas ¿Qué minuto era ya? No Minuto ya de 89 Vamos a seguir ya comentando esto Porque Madre mía Lukaku que la tiene ahí con Rashford No No va a llegar el pase Lukaku ha tenido ocasiones Lukaku ha tenido varias ocasiones Rashford tampoco ha estado nada fino En este partido Martial ha salido y ha activado un poco Mata también Pero el equipo es muy mal tío El equipo No sé Ha tenido ocasiones Y no No las ha terminado bien Tío En defensa bastante mal La verdad El gol de Morata Es un pase filtrado ahí De Hazard Que cuela entre tres defensas Y después ese último gol de Hazard Ha sido Lindelof El que ha fallado Que se ha quedado Completamente descolgado ahí ¿No? Ha roto el fuera de juego Y Hazard ha entrado solo En fin Perdemos 0-2 En el Chelsea Mal partido Mal partido Y el Chelsea se pone a 6 Ah pues no No, no El Chelsea no se pone a 6 No, no El Chelsea está a 9 Pensaba que se ponía a 6 Porque como antes estaba a 9 No sabía que había perdido otra vez El Chelsea Pero sí Parece que ha perdido otra vez Y ahora se vuelve a colocar a 9 Estaba a 12 Y se ha vuelto a poner ahora A 9 Vale Pues nada No estamos mal Vale Pero No estamos mal Pero no El equipo no ha estado bien El equipo no ha estado bien Último día del periodo de traspaso Vale Llegamos al 31 de enero ¿Cuál es el balance de este mercado? Pues que hemos hecho varias renovaciones Que hemos vendido a Smalling Que ya había bajado 2 puntos de media Vale Poniéndose 79 Y ahora 2 puntos de media Lo que había bajado Y bueno Pues hemos traído a Monquiel Que nos ha salido gratis Creo que es un buen balance Vale Hemos vendido a un jugador Que ha bajado 2 puntos de media Y hemos traído a otro Que nos ha salido gratis Que es joven Y que seguramente va a tener recorrido En este equipo Vale Las ofertas por Pogba y Gea Las rechazamos No me interesan Y en principio No vamos a hacer nada más En este mercado ¿Hay algún jugador para vender? Hay uno Que es rojo Ahora mismo es el único jugador Que puede salir del equipo ¿Vale? Es Marcos Rojo Y si no sale No va a salir nadie Así que No sé qué hacer exactamente Lo primero que voy a hacer Va a ser editar los dorsales Eso Seguro Mira Monquiel se ha puesto ya aquí Con el dorsal de Smalling Pues el 12 no hay que tocar nada Bueno sí Looning Looning el 23 Y rojo el 24 Vale ya está Los dorsales están ya así Y realmente podríamos ir avanzando De una hora en una hora Pero no sé yo si os iba a ocurrir algo 14 No me interesa No me interesa Seguimos avanzando 13 horas Solo nos interesa una oferta por rojo Pogba y Lukaku Nada Ni voy a pararme a rechazar las 12 horas Venga ¿Alguna oferta por rojo? No hay oferta por rojo Seguimos 11 Oferta por rojo Por Bale Del Atletic Club No sé Me suena coña eso 10 horas ¿Algo? Nada Seguimos La verdad es que los traspasos aquí Son un poco raros O sea eso de que Lucas Hernández Haya rechazado venirse Al Manchester United Parais al Brujas Conami Eso son cosas que hay que Hay que tocar Son cosas que hay que tocar No tiene ningún sentido Que Lucas Hernández Campeón del mundo Con el Con la selección francesa Se vaya con Con Brujas Con el Brujas Tío Que se vaya a la Liga Belga Es que no tiene ningún sentido Tío Eso hay que Hay que arreglarlo Eso hay que tocarlo Porque por mucho que le paguen Que no se va a ir a la Liga Belga Tío Que no Que no se va a ir a Brujas Tío Que eso no puede suceder Vamos a seguir Vale Quedan 4 horas Y más cuando tiene una oferta De Manchester United ¿Sabes? Y si no tiene una oferta De Manchester United Pues está en el Atlético de Madrid Que es un mucho mejor equipo Que el Brujas ¿No? 3 horas Seguimos avanzando La oferta por rojo Que no llega Bueno Si no llega No llega Si no llega No llega 2 horas Oferta por rojo Mira Confiaba Confiaba yo en ello Confiaba en esa oferta Y el problema Es que creo que no la vamos a poder Negociar Vamos a tener que aceptar Lo que tenemos ¿Verdad? Porque si a mi me da por renegociar Estas negociaciones En mercado cierran 2 horas Estas negociaciones llevarán 1 hora Vale Pues si podemos tocar un poco Vale Vamos a dejarlo en 87 ¿Vale? Un porcentaje bastante alto Y supongo que esto De que te gaste solo 1 hora Será para que Para que te dé tiempo De aceptarlo ahora Vale Pues tenemos la posibilidad De aceptar el traspaso de rojo Y es Lo que vamos a hacer Porque han aceptado Van a pagar 21.900.000 Podríamos sacar más Seguramente Pero si no acepto esto ahora Tendríamos que esperar A que llegase otra oferta Y ya eso No me termina de gustar Sí que es verdad Que nos podríamos haber quedado Con rojo de quinto central Pero bueno Mejor sacarlo Y si nos hace falta Un quinto central Porque hay muchas lesiones Pues ya subiéramos Alguien del filial Pero sí que es verdad Que aquí en el PES Tampoco es que haya Muchísimas lesiones Así que No debería haber problemas Equipo del mes De la Premier League Con Matiz Y con Hazari y Morata Que se nota Y los dos goleadores Del partido Contra nosotros Que están ahí Muy bien Sí Pues bueno Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ah vale Joder Me había asustado por un momento Digo Que ha pasado aquí Que se rompe tanto Son todas las ofertas A las que no he hecho caso Y nada Como decía Espero que os haya gustado Este episodio Vale Sabéis que si es así Podéis dejar un like Tenéis abajo en la descripción Una encuesta Para votar Si queréis que haga los vídeos Como antes O como he hecho este Y nada Para la semana que viene Pues ya veremos Toma de una decisión Y veréis el vídeo De la Liga Master De United En febrero Ya con la vuelta De la Champions Con la Copa La Liga Y con todo Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!